Música ¿Cómo están amigos? Un saludo, bienvenidos a un nuevo tutorial en la huella de guitarra Hoy vamos a ver como tocar un tipo de blues muy especial, tipo de blues tradicional, el de los principios Aquel en el que solo había un hombre y una guitarra Así que vamos a tener que aprender a coordinar muy bien nuestras manos Ya que vamos a tener que hacer esas melodías típicas del estilo y mantener esos graves con nuestro pulgar Pero como siempre, confío en vosotros, vamos a por ello Bien, empezar diciendo que vamos a tocar este blues en afinación estándar Lo vamos a tocar en el tono de Mi, es decir, van a aparecer los acordes de Mi7, La7 y Si7 Lo primero que vamos a hacer es, con nuestra mano derecha, algo que era muy habitual en el género Es ir tocando las tónicas de esos acordes a negras, es decir, vamos a ir haciendo Para el Mi vamos a tocar la sexta cuerda al aire, para el acorde de La la quinta cuerda al aire Y para el acorde de Si la quinta cuerda en el traste 2, esa nota ahí, si no Así que lo que vamos a ir haciendo, nos podemos ayudar del pie, que también le va a dar Aparte de ayudarnos métricamente, nos va a generar también sonido y está bien, ¿no? Hacemos Para el La Y para el Si, ¿no? Ahora vamos a ir las vueltas que vamos viendo en cada acorde, ¿no? Vamos a, por supuesto, hacer una melodía con nuestra mano izquierda Y pueden ser, hay muchos tipos de arreglos, ¿no? Yo he elegido este, en el que vamos a ir combinando Ahí hay algunos arreglos, por ejemplo, con terceras Vamos a, estamos en el acorde, sobre el acorde de Mi Y vamos a hacer, lo veis ahí también en el cifrado, uno en tercera y la segunda cuerda al aire Dos, dos Y cuatro, tres Para volver hacia atrás Es decir, vamos haciendo un poco un arreglo sobre el acorde de Mi Y eso lo vamos a hacer coincidir en este primer paso Con esos golpes que dábamos con el pulgar Es decir, vamos a tocar con nuestro, por ejemplo, índice y dedo medio Esas dos cuerdas hacia arriba, esa segunda y tercera Y mantener nuestra sexta sonando todo el rato a negras Esto ya va a exigir coordinación, pero va a ser bastante asequible Ya que lo hacemos todo a la vez, es decir Ahora lo voy a hacer muy robotizado, es decir, muy todo a negras Aunque luego le vamos a dar más vida y vamos a ir cambiando cosas Pero para empezar a soltarnos, está muy bien Y ahora vamos a acompañar el pie, el pulgar y esa línea que estamos haciendo Perdón Vamos a pasar al acorde de La Vamos a mantener ahí un La7 Lo ponemos con la, ya sabéis, tercera cuerda al aire Y ahí vamos a hacer otra, una melodía Podemos hacer un montón de arreglos ahí Lo habéis ahí encifrado, pero básicamente sería mantener el acorde Y tocar en la primera cuerda ese arreglo que va pasando de al aire, dos y tres Ya habéis habido muchos tipos de arreglos Así que podéis cambiarlo y combinar de otra manera su nota Para volver otra vez al acorde de Mi Y ahora vamos a poner el acorde de Si7 Donde vamos a mantener un poco este feeling que estamos llevando de negra Por ejemplo, ese arreglo Volvemos otra vez al la y acabaríamos en Mi otra vez Donde de hecho hay una especie de turnaround para acabar Donde hacemos Jugando con 3, 2, 1 en la primera cuerda Esa línea ascendente y con la primera cuerda al aire O sea Eso sin dejar de tocar Esa es esta cuerda ahí, ¿no? Lo habéis visto en el cifrado Vamos a hacerlo una vez entero Para pasar a hacerlo un poquito más completo Cambiando los patrones rítmicos Hacemos Vamos a La Volvemos a Mi Si7 La7 Y Mi Donde hacemos si queréis ya ese turno ronel Bien, el paso 2 va a hacer sonar nuestro blues mucho más completo Va a sonar mucho más arreglado Ya que lo que vamos a hacer es Ahora que no coincida la tónica de los acordes que hacemos Con la línea que estamos tocando en las cuerdas agudas De esta manera lo primero que vamos a tocar es esas cuerdas agudas Que van a caer en cada golpe del compás Y vamos a responder después Un poco como contrapunto a eso A con esa tónica que antes hacíamos Es decir, empezamos tocando las cuerdas agudas Y respondemos con ese pulgar que vamos a mantener todo el rato como respuesta Bien, estamos haciendo ahora justo lo contrario Primero entra la línea aguda y después la línea grave Por supuesto podemos seguir golpeando con el pie Que ahora va a coincidir con esa línea aguda Hacemos otra vez Por supuesto ahí estoy metiendo algunos arreglos como deslizados O ese hammer on del 0 al 1 en la tercera cuerda Podéis ahí tomar licencia para hacer diferentes arreglos Esto es un poco una idea Y lo bonito es que estamos ya haciendo dos cosas distintas Siguiendo por un lado con esa melodía Pero ahora ya no va al mismo tiempo que esas tónicas Cuando pasamos a la cuerda de la va a pasar lo mismo Entramos en las cuerdas agudas Siempre manteniendo esa coordinación Y para la cuerda de sí Podemos hacer lo mismo Mantener esa línea aguda primero O ese turn around que hacíamos antes Y para la cuerda de sí Y a ustedes un próximo Bien, en el paso 3 vamos a combinar los dos aspectos que hemos visto Los de tanto tocar al unísono cuerdas graves y agudas como irlas alternando También vamos a meter, por ejemplo, algunos tresillos que van a dar más vida a lo que hacemos Si vamos, por ejemplo, empezamos haciendo como hicimos en el primer paso Tocando al unísono cuerdas graves y agudas En un momento dado nos podemos demarcar de ello y hacer esa especie de pregunta-respuesta En la que empezamos a alternar otra vez un golpe con otro Estamos combinando un poco ambos, cuando pasamos al acorde de lado lo mismo Vamos a meter, por ejemplo, algunos tresillos en los que vamos a tirar, por ejemplo, con nuestros dedos de abajo Siempre manteniendo ese movimiento que estamos haciendo allá negras en las cuerdas graves Repetimos ahí Vamos un poco de atrás Vamos un poco de atrás No, porque el tiempo